¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Eugenio Derbez dice la verdad de quién fue la primera mujer en su vida y cómo ocurrió. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que el comediante y actor Eugenio Derbez no sólo contó a su hijo Badir cómo pensaba que se hacían los bebés cuando era adolescente, también habló cuándo fue su primera vez y con qué mujer ocurrió. En una muy sincera plática entre padre e hijo que fue compartida por el actor y cantante Badir Derbez, su padre Eugenio contó algunas anécdotas de su niñez y juventud. Recordó que su madre Silvia Derbez nunca habló claramente con él sobre sexualidad. Todo surgió porque Eugenio dijo que fue un niño sumamente tímido aunque travieso. Entonces Badir le preguntó cómo le hacía para acercarse a las chicas e iniciar romances si era tan tímido. Era incapaz de tirarle la onda a alguien. Acabé andando con puras chavas que me tiraron la onda, confesó el protagonista de La Familia Peluche. De su actual esposa, Alessandra Rosaldo, dijo que las cosas se dieron porque la atracción fue mutua y desde un inicio ella le mostró interés, pues para él, alguna mujer que se hiciera la difícil quedaba descartada. Badir le preguntó cuándo fue su primera vez. Eugenio respondió que fue hasta los 21 años y por lo mismo, la mamá de Aislin fue mi primera vez. Y cuando le preguntó Badir que cómo le fue, Eugenio Derbez contestó que descubrió un mundo nuevo. Lo dijo entre risas y comentó que pensó decir, Eugenio detalló que su problema fue que en su familia nunca se habló abiertamente de sexualidad, ya que dijo Mi papá me llevaba 45 años y era de la vieja guardia, jamás habló de sexo conmigo, era tabú, prohibido. Entonces mi pobre madre se las ingeniaba para hablar conmigo de esas cosas y tampoco era muy hábil, como podrán ver, explicó el hijo de Silvia Derbez. Entonces mi mamá jamás me dijo, mira, hijo, los preservativos, ni nada. Todo lo tuve que investigar yo con mis cuates, añadió el productor. Eugenio Derbez sorprendió a su hijo Badir, quien lo escuchaba entre admirado e incrédulo y sin dejar nunca de bromear con él al revelarle la manera en que él pensaba que se hacían los bebés. Eugenio explicó, ya adolescente, ya grandecito, yo era muy inocente, nunca fui a una discoteca en toda mi vida, eso no existió en mi vida, no salía, no me reventaba, era yo mega nerd, mi mamá me tenía amenazado, contó. Cuando tenía novia no las tocaba, era de manita sudada. Según Eugenio Derbez, cuando tenía unos 13 o 14 años, su madre habló con él e intentó explicarle la concepción y le dijo, tu papá puso una semillita. En mi mente, dijo Eugenio, fue como el único lugar donde hay macetas es la terraza. Entonces, me imaginé a mi papá y a mi mamá ahí, que salieron a la terraza y sembraron una semilla y de ese acto nací. No acababa de entender todo, pero sí tenía claro que mi mamá y mi papá salieron a la terraza y ahí se gestó todo. Así de estúpido era yo, y es que mi mamá nunca me explicó las cosas bien. Y así fue como padre e hijo rieron juntos, cuando Eugenio dijo que había descubierto un nuevo mundo al conocer a la mamá de su hija Aislin, Gabriela Michelle. Pero la primera vez de la mamá de Aislin no fue con Eugenio Derbez, ya que ella era una mujer divorciada cuando la conoció. Y bien, ¿qué te parece la forma en la que platican Eugenio y su hijo Badir? También te pregunto. ¿Tus papás cómo responden a tus preguntas sobre sexualidad? Escribe tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. También te recomiendo visitar el canal juvenil que se llama Fantastic Show, donde conocerás más de la vida y escándalos de tus famosos favoritos. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.